Cintura Devkat Cintura Cintura estáis bailando, pero que rico lo estáis gozando. Como la orquesta paña, yo se lo digo, no se me lo traigo ahí. Como la orquesta paña, yo se lo digo, no se me lo traigo ahí. Pregunta por el mar, se regala, es un amigo de verdad. Pregunta por el mar, se regala, es un amigo de verdad. Llegó la paña, llegó la paña, llegó la paña para bailar, para reír, para guarachar. Llegó la paña, llegó la paña, llegó la paña, sí señor, muchas gracias a la comisión. Llegó la paña, llegó la paña, llegó la paña. Llegó la paña, sí señor, muchas gracias a la comisión Llegó la paña, llegó a Parra Llegó a Parra, llegó a Parra, llegó a Parra, llegó a Parra Llegó la paña, no estáis gozando Llegó la paña, llegó a Parra Con el pasito tún, con el pasito tún, mira qué rico baila y lo disfrutas tú Llegó la paña, llegó a Parra Llegó la paña, sí señor, un saludo a la comisión Llegó la paña, llegó a Parra Llegó el momento en el saxo de presentarles al maestro Isaías Grandelorias Nueve es el saxo Llegó la paña, llegó a Parra Llegó la paña, llegó a Parra Llegó a Parra, Jesús, haciendo miras para bailar Llegó la paña, llegó a Parra Llegó la paña, sí señor, muchas gracias a la comisión Llegó la paña, llegó a Parra Con el pasito tún, con el pasito tún, mira qué rico baila y lo disfrutas tú Llegó la paña, llegó a Parra Vamos, 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 vamos Suéltalo con el chón y van a ir a ver ¡Alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Báñalo! ¡Hey, ya! ¡Dios por cierto!